Letra de una canción de Charlie García Filosofía barata y zapatos de goma Conozco a un empleado que fue muerto de pena Enamorado de las sirenas El cine de mi barrio ya me mostró la escena No vi tu alma y quería tus venas Y en este torbellino donde nada importa Me sentí aliado y te perdí Pero sí vi tus ojos y hasta comí la arena Quise quedarme, pero me fui Filosofía barata y zapatos de goma Ni esta mentira te hace feliz Quise quedarme cuando morí de pena Quise quedarme, pero me fui Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido Quise quedarme, pero me fui Filosofía barata y zapatos de goma Quizás es todo lo que te di Quizás es todo lo que te di Charly García Quise quedarme, porque la mejor